esto es alisar pesos que se note poco así que más más natural y aquí queda bastante bien me gusta me gusta lo que veo ahí está agüita fresca bueno vamos a vamos a seguir vamos a seguir aquí tenemos que hacer la bueno aquí la parte de ahí no lo voy a hacer voy a hacer solo la parte de aquí porque no va a ser necesaria básicamente vale señales de entrada en salida y ahí tenemos la carretera tenemos que pasar por aquí tenemos dos dos cruces mucho cruce de aquí para cosa buena mucho cruce para cosa buena ahora yo creo que voy a alargar esto por aquí vamos a alargar esto por aquí me no me 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 ¡Suscríbete! A ver, ¿por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo construir? ¿Por qué esto...? Está bastante complicado aquí, ¿no? A ver, ahora... No, a ver... Ahora... Me parecía que no se podía... Vale, y... Yo creo que ahora ya lo tengo... Ya lo tenemos... Ahí... Noventa y uno... Me parece razonable... Sesenta y cinco... Vale, y aquí... Pues evidentemente semáforos... El de salida... Aquí... Un poquito lejos... Y esto lo mismo... ¡Pum! El de entrada... Entrada... Salida... Aprovechamos para poner aquí... El gemelo... Entrada y salida... Ahí tenemos... Entrada y salida... Vale, perfecto... Perfecto... Maravilloso... Aquí hemos hecho lo mismo, ¿no? Eso es... Pues así va... Así va el tema... De cruces y semáforos... No pongo todos los semáforos aquí... Porque si alguien parase aquí... Por un tren que está aquí... Bloquearía todo el cruce... Entonces lo que tiene que hacer... El que entre... Ya bloquea todo... Y hasta que no pase... Y salga por aquí... Pues está el cruce bloqueado... Lo único... Hasta que no pase está el cruce bloqueado... Pero por lo menos... No se queda ahí parado... Se podría poner esto un poquito más cerca... Si los trenes son pequeños... Pero bueno... Tampoco va a ser... Podríais ponerlo por aquí... Quizás... O así... Para que no... Lo que pasa es que si es muy largo... Y se queda aquí parado... El tren... Pues... Podría dar algún problema... Bueno... Eso ya lo calcularemos... Si vemos que hay mucho... Se para mucho tren... O lo que sea... Lo ajustamos... Es cuestión de ajustarlo... Vale... Y... Y aquí hay que hacer esta unión... Vale... Vamos a ver... Vamos a... Y... Suavizar primero... No, esto es aplanamiento... Suavizar... Suavizar... Aunque aplanamiento... Tampoco viene mal... ¿A dónde hay que ir? Ahí... Igualar... Igualar... Así... No sé si esto es más suave... La pendiente es más suave... A ver... A ver qué tal... De hecho aquí tenemos que hacer... Primero el tema... Primero el tema... El tema... Ahí está... Ahí está... El cruzadito... Ahí está... Señales... Vale... Y ahora... Para allá... Vamos a ir para... Para allá... Cierro... Ahora resulta que no... Vamos a... Vamos a hacer esto... Así... Mejor... Vale... Está aquí... Yo creo... Básicamente... Toda la curva... Rehacerla... A ver... A ver... Ahora... Ahora sí... Esto sí... Esto sí... Vale... Está correcto... Está correcto... Bien... Bien... Vamos a poner semáforos aquí... Porque aquí va a ser el típico sitio... En el que haya... Bastante acumulación de trenes... Y aquí... Pues vamos a tener que poner esto... Entrada aquí... Salida un poquito más aquí... Y luego aquí... Un par de semáforos... Entrada... Entrada aquí... Salida un poquito más para allá... Y luego ahí... Entra y salida... Vale... Y aquí la misma entrada... Salida un poquito más para acá... Y luego un poquito más para acá... Un par de ellas más... Yo creo que con esto... Con esto lo tenemos... ¿No? Lo tenemos... Lo tenemos bastante bien... Vale... No sé si falta alguna industria... No... Bueno... Me falta estas de aquí... Pero... Esas van a ser en otro... En otro momento... Vale... Vamos a empezar con esto... Vamos a ir... Yo creo que voy a ir creando líneas... A lo rando... Esto es todo de... Allentown... Allentown... ¿No? A ver... Nueva línea... Este color no me... No me mola... Crudo... Lo hemos hecho de este color... Yo creo... Ahora... Allentown... Crudo... ¿Vale? Ehm... Y entonces el crudo va de aquí, de aquí a aquí. De hecho podría ir aquí y luego volver aquí y así cerramos el círculo. El mismo que trae crudo. Interesante, sí, sí. Lo que no sé, a ver si hago esto. Vale, aquí no tenemos el cruce bien. Vamos a tener que hacerlo en el cruce triple. Ahí. Vale, está bien conectado, ¿no? A ver, fuera va por fuera, de adentro por dentro. Esto está bloqueado, está aquí. Vale, aquí para venir. Lo bloqueamos aquí. Aquí lo podemos bloquear aquí. Y aquí. Y aquí. Ahí, vale. Y por lo demás yo creo que está bien, ¿no? Si hay que tener señal de entrada, señal de salida. La de salida igual aquí mejor. Y aquí lo mismo. La de entrada aquí. La de salida. Un poquito más para aquí. Aunque... Ah, claro, es que aquí no hay sitio ya. Bueno, esperemos que no haya demasiados problemas. Vale, a ver. La línea. Ahora sí. Ahora sí que lo hace bien. Vale, pues tenemos ya la línea de crudo montada. Bueno, esto sería crudo. Crudo y refinado. Todo en uno. Así aprovechamos el convoy. Vale. Vale. Esta sería piedra. Nueva. Bueno, ladrillo sería... Claro, es que esto es piedra. Piedra podría tener este color. ¿Qué color le ponemos a la piedra? Este. Aventado un piedra. Aventado un piedra. Y la piedra va de esta estación. Y luego el ladrillo tendrá que ir aquí. Y tendríamos que poner una unión aquí también. Claro. Triple. Ah, no. A lenta aún no. La piedra, ¿dónde tiene que ir? La piedra. O sea, el ladrillo. No hay ningún pueblo. Vamos a hacer ladrillo y no hay ningún pueblo que... Bueno, Fargo es el único que demanda ladrillo. El ladrillo lo tenemos que... Bueno, ya veremos dónde lo llevamos. Pensaba que le faltan ladrillas. No sé por qué. Bueno. Pues parece que no. Se almacenar ahí hasta que... Le demos alguna salida. Vale, pues tenemos ahí otra ruta. Vale. Y aquí habré que conectar esto con esto con esto. Amigo. Es mi hijo. Es mi hijo. Señales. Esto lo ponemos un poquito más para aquí. Un poco que tenga salida. Esto. Ahí. Esto aquí. Una salida aquí. Y luego... Esto aquí. La entrada. Ahí. Una salida un poquito más para aquí. Vale. Me sirve. Y aquí. Aquí no hay que ver otra. Entrada ahí. La salida igual un poquito más para aquí. Vale. Vale. Ya tenemos todo conectado como tiene que estar. De hecho, igual la del crudo. Hacemos una ruta entra. Ida. Ida. Y vuelta. Allentown crudo. No. O sea, ¿dónde está Allentown crudo? Aquí. Crudo. Y... Crudo. Refinado. Refinado. Gas. No sé si funcionará, pero vamos a probarlo. Vamos a ponerla ahí. Vale. Tenemos la de piedra también. Allentown piedra también la tenemos. Que es esta verde. Extraña. Vale. Me hace falta Allentown carbón. Y este sería hierro. Lleva hierro y trae... O sea, lleva... Sí. Lleva mineral de hierro y trae hierro hecha. Esa podría ser otra. Vale. Vamos a hacer una de carbón. Esta sí que la voy a poner así, de ese color. Allentown... Allentown... Carbon. Y... Va a ser de... De aquí. Aquí. ¿Por qué? No puedo porque estoy ya ocupado. No entiendo por qué. Ah, vale. Ya entiendo por qué. No le he puesto la vía. Madre mía. Cómo están las cabezas, eh. Pensaba que... Ya pensaba que tenía todas, pero no. Me faltaba Allentown. Me faltaba el carbón. Bueno, poco a poco. Señales... Ahí está. Y... Y la vía. La vía la vamos a acoplar aquí. Porque así... Nos evitamos hacer dos cruces. Pero, claro. Aquí tenemos ahí un... Un tema... Un tema bastante... Complicado. A ver. Cómo me lo monto. Yo creo que desde aquí, ¿no? Desde aquí. Desde aquí. Igual desde aquí para no saturar. Vamos a hacerlo desde aquí. Ahí. Ahí está. Y aquí. Bueno, aquí. Eso es que me haga la curva suave. Así. Ahí lo tenemos. Vale. Aquí vamos a poner más tramos. La entrada aquí. La salida un poquito más aquí. Aquí metemos un tramo. Y aquí sería lo mismo. A ver. La entrada bien. La salida... Esto un poquito más aquí quizás. Y aquí tenemos que poner una de entrada. Vamos a hacer. Una entrada y una de salida por aquí. Y luego aquí. Un tramito. Vale. Yo creo que así. Está niquilado. Vale. A ver ahora. Ahora sí. Ahora ya ha podido. Ya ha podido hacer lo suyo. El tema es que aquí igual vamos a tener que poner más... Dársenas. Dársenas y vías de paso y tal. Esta estación habrá que mejorarla. A ver. Tres. 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 Bueno, de momento lo vamos a poner así, pero yo creo que en breve vamos a mejorar la estación para que lo veáis como merece la pena igual ponerle más capacidad. Aunque al principio igual no se molestan los trenes, no se molestan mucho, pero cuando empiece a crecer se van a molestar muchísimo. Vale, ahora tenemos que hacer la de hierro acero, esto supone que es acero, aunque tampoco se ve el nombre, vamos a poner hierro acero, hierro acero va a ser esta, esta ruta de aquí. Vamos a hacer línea nueva, color este, va a ser Allentown, hierro acero. Creo que vale que puede ir en el mismo tren, me parece. Y vamos a añadir estas opciones que va a ir de aquí, va a ir a esta otra, a entregarle acero, luego va aquí a coger el hierro y luego vuelve a la primera. No, otra vez a entregar el hierro, yo creo que está más que correcto. Vale, a ver qué más podemos hacer aquí. Tenemos el crudo, tenemos el ladrillo, tenemos el carbón y el hierro crudo. Bueno, y aquí necesitaríamos esto, necesitaríamos esto, pero no lo voy a hacer ahora. Vamos a empezar a meter rutas de trenes y aquí habrá que añadir otra ruta a esto que está ya más saturado, que está saturado lo vamos a tener que saturar más, no va a quedar la otra, lo hacemos por aquí igual, ya veremos, o igual hago una rotonda aquí de trenes, yo no sé, no sé lo que haré, o igual podemos entrar por aquí, claro, esa podría ser una buena. Vienen por aquí, pan, 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 pasan por aquí, aunque pasen de largo, paralelamente, bueno, paralelamente, paralelamente, sí, paralelamente y que la vía principal sea otra, tiene sentido, y luego de aquí, de aquí ya van a su sitio, sí, 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 puede ser, puede ser, pero de momento no va a ser, vale, tenemos todo lo que necesitamos de momento, por lo menos para hacer ciertas cosas, y aquí, ah, mira, tenemos esta también, tenemos eso, tenemos cositas por aquí, interesting, vale, ahora solo nos faltan trenes y trenes, los ponemos aquí, es que esto, esto yo creo que va a crecer bastante, no sé por qué me da, que va a crecer bastante, herramienta, esto hace tuercas, y herramienta, aquí no hace herramienta, ah, bueno, herramienta hacen aquí, es verdad, herramienta tiene que ir, en vez de aquí, bueno, puedo ir aquí, y luego, muy largo, ¿no? Y podríamos ir, claro, podríamos conectarnos aquí, quizás, habría que cruzar la vía, conectarnos aquí, y que la herramienta venga y vuelva, o sea, esto venga para aquí, y vuelva con herramienta, para alentando, podría ser una posibilidad, pero para este, para bufalo también hace falta herramienta, con lo cual, va a haber que hacer aquí conexiones, que lo flip, de hecho, igual se puede conectar estas dos vías aquí, al final, aparte del cruce de hacer una conexión, no sería mala, vale, pero hay que irlo viendo poco a poco, porque esta es complicada, esta ruta es complicada, vale, lo que necesito de momento son trenes, a veces, quiero ver donde pongo el depot, el depot, que no me moleste luego en el futuro, porque, ya sabes lo que pasa luego, que a veces molesta, a veces molesta el depot, a ver aquí, bueno, aquí puede ser, porque aquí se puede ir hacia donde quiera, puedo coger hacia allí, hacia allí, vamos a conectarlo aquí, la estación va a crecer hacia allí, con lo cual el depot lo podemos poner por aquí, sin que moleste demasiado, y los edificios van a ir hacia aquí, o sea que todo perfecto, un plan sin fisuras, es un depot, aquí estás, perfecto, y además si hace falta quitarlo, como es un depot, como vale poco, tampoco pasa nada, y todas maneras lo pondremos por aquí, no vaya a ser que no esté por ampliar las vías por alguna razón, y ahí hay que andar haciendo historias, bueno, esto lo ponemos aquí, le ponemos una señal, señal para aquí, señal para allá, ahí estás, y a poner trenes aquí, como si no hubiera un mañana, a ver, primero necesito un tren de crudo, aquí vamos a poner trenes ya modernos, a ver qué pasa, un balduin, vale, un balduin con cisternas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos a hacer con diez, vale, y tú te vas a Allentown Crudo Refinado Gas, vale, pues hay que te vas, ahí viene, vale, y este se va a ir, ah, bueno, primero tienen que encontrar su ruta, pero bueno, la encuentra, aunque no esté en la ruta, puede encontrarla, y el juego se lo permite, vale, y aquí ya está, aquí ya están almacenando, aquí ya están almacenando crudo, madre mía, casi nada, vale, crudo, luego tiene que ir, de ahí tiene que ir a, de ahí va a esta fábrica, o sea, se mete aquí, pum, y luego sale, se mete aquí, y luego vuelve a salir, y viene para aquí, lo cual bastante, bastante bien, eh, aquí podríamos esperar a estar full, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no va a estar full en ningún momento, igual, vamos a ver, para la mínima, vamos a ponerle 60 segundos, para que dé tiempo a que, para que haga algo, y aquí lo mismo, para la mínima, 60 segundos, ah, claro, y aquí, después de esto, lo tenemos que llevar a Allentown, ¿no? vale, vale, o sea, sería, añadir estación, a ver dónde está, alentado, y ahí hacemos ya la, la historia completa, y si hace falta ponemos otro tren, este, vamos a tener que poner dos trenes ya, pero, porque estoy agavetado, va, compro vehículos, vamos a coger otro Baldwin, con, 10 de estos, y Allentown, estos, a esto, que vaya poco a poco, a ver, y tú, ¿dónde vas ahora? ah, vale, va, viene aquí, vale, 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 esto empieza a producir, poco a poco, se queda aquí esperando, con lo cual, teóricamente, recogerá, ¿no? sí, está recogiendo, bueno, 7 de 7, ah, vale, pues entonces, espérate, no le voy a poner, para la mínima, le voy a poner, es que esto, esto está petado, solo, solo caben 7, sí, por ejemplo, es que esto ocupa más, por lo que veo, vale, entonces, espérate, parte alta de búfalo, aquí en vez de tiempo, va a cargar, completa, y aquí en centro de búfalo, le voy a decir, también carga completa, y que no espere, ah, no, es que cabe más, vale, vale, es que no sé, no entiendo por qué pone 7 de 21, y luego 20, y luego tiene más capacidad, el tren, es una cosa un poco extraña, una cosa bastante extraña, nada más, vamos a pararlo, va a seguir con 60, y aquí también carga disponible, porque si no, si tarda mucho, tampoco quiero que esté ahí una eternidad, pero mínimo 60 segunditos, sí, porque así aprovecha un poquito, la carga, sobre todo las primeras cargas, vale, venga, ya se va, no es carga completa, pero bueno, me vale, y aquí tendré, y por ahí tiene que estar el otro, ahora, ¿dónde está el otro? y este vuelve, ¿tú dónde vas? ¿con crudo? ¿por qué vuelves? no, 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 esto está mal, bueno, a ver, bueno, voy a dejar que vaya para allí, pero no, no debería de volver por ahí, debería de volver por aquí, a ver, a ver, como esta está, a ver, va a Lexington, ¿no? entiendo, de Lexington va a Buffalo, bien, Búfalo, ¿dónde está Búfalo? aquí, de Búfalo, vamos al centro de Búfalo, que aquí no ha venido, aquí no ha venido para nada, ah, está viniendo, está viniendo, sí, pero tenía que haber venido de directo, y luego de aquí va, adentando, ah, 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 Y aquí no, ahí no le cabe gas, ¿en serio? ¿Este no puede llevar gas? Sí, puede, puede llevar. ¿Y por qué no está fabricando? ¿Y por qué no se ha esperado? Igual porque lo hemos puesto a tope en el tiempo, puede ser. Vamos a ponerle 120. Y, espérate, vuelve, vuelve. ¿Consumo? ¿Dice el consumo? Ah, vale, esto tiene que estar aquí. ¿Por qué no se...? No se acumula en la estación. Ya empezamos con historias, ¿eh? Con historias. Consumo 18. Y luego de aquí tenemos que ir. De aquí va a lenta. Ah, vale, ya entiendo. Entiendo, entiendo. Vale, vale. Hemos hecho... Nos falta una cosa importantísima. Importantísima. Autobús, tranvía... No, camiones. Camiones. Vamos a ver. Esto va a haber que ampliarlo hacia aquí. Yo creo que no va a haber problema, pero... Lo ponemos ahí. Vale, camiones. Autobuses y camiones. Vale. Y esto aquí. Así. Entonces, vamos a crear una ruta que es Allentown... 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 Mercancía... 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 Y... Va a ser de color este. Allentown... Mercancía... Añadimos esta... No. Tengo que añadir... Tengo que hacer falta esas. De carga... Vamos a ver cómo está el pueblo. De carga con... Poner... Bueno, por si crece el pueblo, pondremos dos. Pondremos una aquí. Y otra. Y otra aquí. Ya estaría. Y... Allentown... Mercancía... Va a ser... Una... Dos... Y tres. Y... Con esto... Con esto cubrimos... Cubrimos todo el pueblo. Vale. Y necesitamos vehículos... Que van a ser estos... Ah, mira, este no sé si es... A ver. Capacidad cuatro. No, este es mejor. Y este es de... Este, todas las mercancías. Y este se lo puedo llevar esto. Necesitamos gas y tal. Cinco. No, este me... Prefiero este. Prefiero este. Vale lo mismo. Mantenimiento lo mismo. Y puedo llevar todas las mercancías. Incluyendo personas. Si fuera necesario. Vamos a comprar... Cuatro. Y... Lo ponemos en... Allentown Mercanc... Vale. Ahí está. Venga, play. Vamos. De hecho, aquí... Vamos a poner... Esto lo vamos a ampliar. Y esto para la segunda mercancía. Ahí está. Vale. Y ahora... Se tiene que empezar a acumular aquí... El tema. Aquí... Aquí. A ver, para. Para un momentico. No. Vas a darte la vuelta. Vale. Ya tenemos... Ya tenemos ahí... Acumulado gas. Vale. Vale. Y ahora ya se está llenando. Eso es. Hace la triple función. Hay que ver dónde está el otro vehículo. Allentown gas. Va. Se está llegando aquí. Con crudo. Con crudo. Y se llena de... 7, 6, 5, 4... 2, 3... 1, 2... 14. Este no puede llevar más de 14. Es que a veces pasan cosas raras. Es como que el tren no puede cargar más. Cuando luego de repente sí puede cargar más. No entiendo muy bien la lógica de este... De este tipo. Antes, por ejemplo, ponía 7. Luego de repente ha subido 28. Por alguna razón... Que no alcanzo a comprender. Vamos a ver la ruta. Parte alta de búfalo. Cargar lo disponible para la mínima cero. Venga. Y aquí lo mismo. O sea, cargar lo disponible para la mínima cero. Ya que está... Esto ya está en marcha. O sea, que... Que cargue lo que tenga que cargar y fuera. Aquí solo uno, eh. Me parece un poco raro. Que solo haya... Fabricado uno. Pero bueno. Con producción 23. Ah, no tenemos crudo. Claro, ha fabricado ya todo. Va. Y aquí tiene que llegar todavía. Vale, a ver. Siguientes rutas de Alentown. La de... Carbón, por ejemplo. Alentown. Carbón. Alentown Carbón. No tenemos vehículo. Vamos a comprar un vehiculillo para esto. Vale. Alentown Carbón. Que lo que hace es ir de... Que lo que hace es ir de... De... Ah, no. Esto es piedra. Esa es piedra. El carbón va de aquí. Se supone. De aquí a aquí. Vale. Vamos a comprar vehículos. El bueno. Necesito esto. ¿Va el carbón? No. Este va el carb... Este es... Este vale para el carbón. Hierro. Piedra. Ah, pero no vale para el acero. Ostras. Aquí voy a tener que... Bueno, como es solo carbón. Voy a comprar el de carbón. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, lo compramos. Y al carbón. Alentown Carbón. Ahí está. Va a funcionar. Vale. El de hierro. Claro, el de hierro voy a tener que hacer... Doble tipo de vagones. Y no sé si al final voy a tener que hacer otra ruta. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. ¿Por qué se va? De aquí a aquí. De aquí a aquí. O sea, tiene que llevar el primero hierro. Luego vol... Volver. Cargaría. Nada. Aquí. Aquí tiene que traer esto, claro. Aquí tiene que coger hierro. Ir para aquí. Y volver. Como tengo configurada la ruta. Desvío de Alentown. Blaster en realidad tenía que ser la última. Tendríamos que empezar... Aquí. Luego aquí. O sea, aquí. Luego aquí. Y terminar aquí. Bueno, que en realidad no está mal del todo. Empezamos en el sur de Búfalo. Vale. Luego vamos... No, en el sur tampoco. Empezamos en el este de Búfalo. Vamos aquí a la fábrica. Y una vez que hayamos fabricado. Vamos aquí. Y repetir. Vale. Esa es la secuencia. Vale. Entonces. Vos otro vehículo. Tiene que ser para... Claro. Tiene que llevar las dos cosas. Hierro. Se ve que tengan diferentes vagones. Es un poco... Limitante. Estaría que hay un vagón que valga para todo. De hecho igual ponemos esto... Vamos a darle el tiempo. Que vaya avanzando. A uno por... No. A un cuarto. Poco a poco. A ver si nos desbloquea algún vagón que sea polivalente. Pero en principio... Creo que tenemos que apañar con esto. Vale. Entonces. Tenemos que añadirle... De hierro. Cinco de hierro. Ah no. Este no. De hierro. Este es. Dos, tres, cuatro, cinco. Y... Que pueden llevar estos también. Y cinco de estos. Y lo ponemos en la ruta de Alentón. Y ahora cero. Vale. Ahí está. Ahí estaría. Ah, funciona. Amigo. Y tenemos... La de piedra. La tenemos... La tenemos sin cubrir. Bueno, supongo. Alentado. Piedra. Sí. Vale. Lo mismo. Lo mismo. Compramos vehículo. La piedra estaría aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, diez. Compramos. Compramos. Y... A trabajar la piedra. Venga. Y luego el ladrillo ya lo llevaremos... No sé a dónde es el ladrillo. Ah, bueno, aquí hay a Firefield. Aquí en Firefield hace falta al ladrillo. Bien. Interesante. Habrá que hacer una... Una vía que conecte como Firefield para llevar al ladrillo. Porque si en esto se va a petar o se va a desperdiciar. Que no sé qué es peor. Las dos cosas son... Son malas. Vale. Pues estaría bien. Firefield vamos a irlo conectando. No sin antes. Primero mirad a ver cómo van las rotas aquí. Esto está petadísimo. Pero petadísimo. Hasta arriba. Vale, quiero ver las rutas de Allen. Allen Town. Aquí igual. Allen. Vale, aquí sí lo tengo. Allen Town Car... Carbon. Ahí va. De momento no está cargando nada. Allen Town Piedra. Tampoco está cargando nada. Y ahora cero. Tampoco. A ver. A ver si llega la estación por lo menos. Esto es de mercancía. Todavía nada. Ahora el Allen del crudo. Ninguno lleva nada. A ver. Carbon. Aquí teóricamente vas a coger carbón, ¿no? Amigo. Se está acumulando ya. Se está acumulando ya. Vale. A ver. Jordan Acero. A ver. ¿Dónde estás? Todavía está muy lejos este de donde tiene que ir. Aquí está. Está juntando el acero. No, que siga. Piedra. Vale. Este ya lleva piedra. 14 de 14. Ah, vale. Pero eso lleva dos vagones. Vale. Es que eso es un poco confuso. Porque pone 14 de 14. Pero en realidad puede llevar más de 14. Puede llevar 28. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco veces más. Es como que van llenos los... Pero es un poco confuso esto, ¿eh? Me gustaría saber la capacidad entera. Porque si no... Es un poco extraño. Vale. Vamos a seguir mirando a ver cómo van los demás. Esto es el de pasajeros. Vale. Llevo pasajeros. Está bien. Aunque está perdiendo pasta, ¿eh? Vale. Entonces Lexington pierde palma pasta. Pero a manos llenas. Hoy deberíamos quitarle un vagón. Es que no entiendo por qué palma pasta. Paga mucha pasta. El de Carbóntagos está palmando pasta, ¿eh? Vale. Esto de momento no hay mercancías aquí para llevar. Aunque este se ve que ha llevado ya un producto porque le ha cambiado el icono. Vale. Esto es el bus. Bueno. Bueno, este por lo menos está ganando pasta. Buffalo Valentine. Este también gana pasta. Vale. Pero me interesan las mercancías ahora. A ver cómo va el de hierro. El de hierro todavía no ha llegado a su destino. Los de crudo. Bueno. Vamos a mirarlo por fábricas. A ver cómo va. Porque ahora mismo tenemos todo cubierto. O sea, tenemos cubierto la ruta esta con camiones y tal. Debería haber demanda. Uno de 21, ¿eh? No entiendo por qué. No va. Tengo esto cubierto. Tengo esto cubierto. Tengo esto cubierto. Tenemos esto. No tenemos esto. Con esto cubrimos, ¿no? Cubrimos a estos negocios. Ah, lo que pasa es que estos hacen un gris porque están como en cuesta, ¿no? Pero teóricamente los cubre la parada, ¿no? Teóricamente, sí, ¿no? Si no ponemos otra, ¿eh? Me da un poco igual a mí. A ver. Vamos a poner otra parada, por si acaso. A ver, vamos a poner una aquí. A ver si aumenta la demanda. A ver. Alentan, crudo, ¿verdad? Cruce, porte alta. Añadimos esta estación. No, no, mierda. Mierda, no, no. Está mal. Es esto. Perdón. Esto, Parker Street. Añadimos una estación aquí. Y ya estaría, ¿no? De hecho, lo voy a añadir al final, yo creo. Vamos. Ahí mejor. Vale. Y con esto... No hay mucha... Es una cosa un poco rara. No entiendo por qué no hay demanda. Una cosa muy rara. Uno de... Ah, bueno. Está satisfecho uno de veintiuno. Vale. Vamos a ir a la fábrica, que es donde se ve la demanda realmente. A ver cómo está el tema. A ver. Envío catorce. Vale. Envío catorce significa que la demanda es catorce. Lo único del transporte, pues, va un poco lento, ¿no? Por lo que parece. Mira, ahí llega el tren. A ver. ¿Y por qué vienes con gas aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Voy a tener que hacer una ruta para cada cosa porque... Si no... Me trolean los trenes. No. No se ha vaciado. Tenía que haberse vaciado en la fábrica de... En esta. Bueno. Se me va. Se me va. Se tenía que haber vaciado aquí. Y no se ha vaciado. No entiendo por qué. Porque esto está cero. Y la ruta, que yo sepa, está bien, ¿no? A ver. Ahora en tan crudo... Es. A ver. ¡Gracias!